¿Cómo estás Raúl? Qué gusto saludarte, querido compañero. Salud coreana Fernanda, a toda la teleaudiencia. Aquí estamos hablando, en la plaza Villa Campeona, Valle de San Pablo. Aquí se armó la fiesta recientemente. Terminó el universo solidario y a partir de ahora, 5 y 30 de la tarde comienza la peña. Ahora lo que va a ser la gran cena solidaria. ¿Para quién? Para la querida Camilita Rivarola. Aquí están solo 6 añitos y nos está necesitando porque requiere de un tratamiento bastante costoso. Y acá ya con una de las familiares. ¿Cómo estás señora? Hola, sí, muy bien. Encantada. Antes que nada quisiera agradecerle a toda la gente que apoyó este evento. Y quiero invitarle a que sigan apoyando. Vamos a estar hasta las 9 de la noche acá. Esto realmente es una fiesta y todo por Camilita. Antes que nada quisiera agradecerle. La verdad me emociona mucho. Entonces, quiero invitarle a que sigan apoyándole a mi sobrinita. ¿Qué le pasa a Camilita? ¿Por qué nos está necesitando? Camilita, se le detestó un tumor. Tenemos que llevarle al exterior a realizar un... a seguir su tratamiento. Entonces, por eso es que estamos necesitando el apoyo de todos ustedes. Un tumor, bueno, se le tiene que practicar la biopsia. En la cabecita. La biopsia cuesta solamente el 40 millones aproximadamente. ¿Y el tratamiento en general? Y bueno, y la verdad que no tenemos todavía un precio definitivo. Pero sí que vamos a necesitar mucho apoyo porque la verdad es algo bastante grave y costoso. Y le vamos a llevar al exterior. Ellos viajan este martes. Entonces, esto va a seguir, va a seguir. Vamos a seguir con varios eventos. Entonces, queremos el apoyo de todos ustedes. Señora, aquí en el barrio San Pablo, que ya cambió una, se armó la fiesta. Está tocando los barranderos, después hay más artistas que te van a sumar a esta peña solidaria. Decime, ¿cómo la gente tiene la posibilidad de, por ejemplo, hacer una pequeña donación? Hay un número telefónico, hay un número de cuenta corriente, ¿cómo puede hacer? Sí, la verdad que tenemos una página en el Facebook, también tenemos en el Instagram, se llama Todos por Cami. Ahí tenemos publicados todos los números y número de cuentas en la cual pueden ayudar a hacer sus aportes. Entonces, ahí también estamos publicando todos los eventos que vamos a realizar por Cami. ¿No será el último? No, no, no. Esto recién empieza, realmente está una lucha larga todavía, pero bueno, por eso que necesitamos el apoyo de todos. Cami es una niña de seis años, muchísima vida, mucha alegría. Es por eso que se está haciendo este pequeño esfuerzo, ¿no? Así mismo, ella tiene todo, no hay ella por delante todavía. Yo creo que ella se merece vivir y es que por eso necesitamos la ayuda de todos ustedes. Disculpen. Fuerza, 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 mucha fuerza, ¿eh? Se nota cuando el amor está marcado en las actividades de por sobre todo. Mucha gente, ya sea conocida, como así también desconocida, se hicieron presentes debido a la marchificación de la información en las redes sociales. Y permítanme, les voy a leer los números. Hay números para billetera personal con el señor Guillermo Garcete. 0994-258-170. Voy a reiterar. 0994-258-170. Para el Banco Itaú, con la señora Alicia Brites, hay una caja de ahorro que es el 025-697-416. Vuelvo a reiterar. El número de caja de ahorro es el 025-697-416. Y bueno, las redes sociales están con todo. En Facebook, en Instagram, todos por Cami. Y uno ahí va a poder encontrar este flyer que les va a mostrar precisamente los datos necesarios para hacer cualquier tipo de donaciones. Cami es esa. Es una hermosa muñequita de seis años que nos está necesitando. Un tumor cerebral que obviamente puede cambiar la vida. Y que cambió la vida de todos sus seres queridos. Es por eso que se está realizando esta fiesta multitudinaria. Terminó el almuerzo. Guille, terminó el almuerzo pero comienza la cena. O sea, la gente puede seguir viniendo. Así mismo es, agradezco mucho al canal por aportar también su granito de arena aquí en este lugar. Vino la lluvia, vino la tormenta, pero estamos aquí firmes, estamos presentes para ayudarle a Cami. Y nada, invitar a la gente para que siga viniendo. Esto recién empezó y vamos a seguir hasta donde pueda. Gracias Guillermo, gracias Guillermo. Él es uno de los amigos de la familia que también está encabezando este tipo de actividades. Y por sobre todo, la gente aquí disfrutando con su bebida, tanto vaseosa como también alcohólica. Comía por sobre todo. Están disfrutando aquí del show musical que están dando los parranderos también de Paso Caballeros. Qué lindo realmente. Esto decía Joel, ¿hasta qué hora más o menos van a estar por ahí para la gente que se quiere ir acercando? Hasta las 21 horas, hasta las 21 horas hay tiempo, o sea que son 3 horas y media más de show, de comida, de mucha diversión y por sobre todo, de mucha solidaridad. A ver, vamos a llamarle la atención a la gente por ahí si todavía hay comida para ir mostrando. Escuchamos. Ah, sí, me encanta. La canción del momento. Me encanta. Ya le digo. Cantaba, pues. Acá van a poder escuchar esto. Vamos a escuchar un chiquito. Ahí está. Genial. Bueno, para cerrar este contacto, último, Blanca, te quiero pedir para poner este como primer plano, él exactamente, a pleno del player para que puedan hacer sus donaciones. Puedan hacer una fotita de una captura de pantalla para que puedan hacer las donaciones. Banco Itaú también por otros bancos más, banco familiar, de otras formas también que pueden ir ayudando, ir poniéndole el granito de arena. No importa cuánto sea, todo suma, así que gracias también, Joel. En instantes vamos a volver contigo, sí, te dejamos pendiente lo de la comida. Y que bailes tú. Y que bailes tú, ahí está, muy bien. Nos vemos más tarde. Seguimos con más información.